VILLAVICIOSA DIGITAL Estamos en Villaviciosa Digital, en el Parque de Bomberos de Villaviciosa de Odón, donde nos recibe Miguel Ángel Pérez López Prisuelos, el nuevo jefe del parque. Es vecino de Villaviciosa, lleva más de 30 años trabajando como bombero y ocupó el cargo este pasado enero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha significado para usted su nombramiento como jefe del parque? Pues significa llegar a donde yo quería llegar, llegar a ser el jefe del parque de Villaviciosa de Odón, donde yo salí como bombero y donde resido. ¿Y cómo han sido estos primeros meses? Pues hombre, la incorporación se produce en el mes de enero, se realiza a través de los otros lados, por la vacante de queda del anterior jefe del parque, y bueno, pues estamos trabajando en lo que es la gestión de la repatula de un parque de bomberos con lo que respecta a mantenimiento, vehículos, instalaciones y personal. El parque está actualmente constituido, es un parque que ya está muy rodado, es un parque histórico, es un parque que da cobertura a muchísimas zonas, más lo que se nos viene encima ahora con la entrada de Móstoles, y es un parque de próxima actividad. ¿Cuál es el enfoque que pretende darle al parque? Mira, del parque no hay que hacer ningún cambio de enfoque. El parque lleva funcionando muchísimos años, y a la jefe del parque, por lo que hacemos, simplemente darle un poco esa singularidad que tenemos en cada uno de nosotros. El parque está funcionando desde el anterior jefe, que estaba antes cuando ha sido relevado, Juan Antonio Durón, y ya está funcionando perfectamente. Lo que toca ser yo es darle continuidad, un poco con mi forma de ser, pero el parque como tal no necesita un cambio radical de nada. Es un parque que está funcionando, tiene buenos bomberos, tiene buenos vehículos, tiene una cantidad de zonas para poder trabajar, por lo tanto, no hace falta grandes cambios. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como bombero? Mi toma de posesión es del 1 de enero de 1987. ¿Y era vocacional o cómo empezó? ¿Cómo surgió? Bueno, lo de vocacional, hay gente que entra vocacional y gente que entramos un poco porque yo quería ser bombero, ¿vale? No quería ser otra cosa. La vocación realmente me llega cuando empiezo a descubrir que este es un trabajo mágico, un trabajo maravilloso, y ya está, vocacional, pero después de 37 años. En todos estos años, ¿cuál ha sido su mejor experiencia? Pues yo creo que no le podría decir ninguna mejor experiencia. Yo entré de bombero, estuve 12 años de bombero, a partir de ahí empiezo a promocionar, promociones internas y oposiciones, secretarotación, sargento y actualmente suboficial, y experiencias, pues en la vida de un bombero siempre hay experiencias negativas y experiencias muy positivas, y yo tengo que hacer un balance de mi vida profesional, mi vida profesional es positiva, 100%. Desde que llegó, ¿cuáles han sido las mayores dificultades a las que se enfrenta el parque? Las mayores dificultades que tenemos ahí mismo en los parques de bomberos, al ser una instalación que está viva 24 horas al día, 365 días al año, es su propio mantenimiento. Es un parque, son instalaciones que, tanto a nivel vehículos que están últimamente actuando y que están susceptibles de tener averías o fallos técnicos, como la propia instalación que está siendo usada durante 24 horas al día, como le digo, ya le he dicho, 365 días al año, pues son susceptibles de esas averías que hay que empezar a gestionar. ¿Y lo que mejor ha ido? ¿Lo que mejor ha ido? Pues el potencial humano que tiene este parque. Este parque tiene un... no es que sean más que el resto de bomberos de la Comunidad de Madrid, pero el potencial humano que tiene, calidad de personas, calidad de bomberos buenos, profesionales, es lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¿Y hay alguna particularidad de ser de los bomberos aquí en Villaviciosa de Odón? Cada parque tiene sus singularidades en función de su entorno de actuación. El parque Villaviciosa tiene la gran suerte de que es un parque bastante heterogéneo. Cobrimos zonas industriales, zonas urbanas, zonas forestales, tenemos mucho término municipal, zonas forestales en nuestro entorno. Es un parque que desde ese punto de vista no es puramente ciudad, no es puramente industrial, pero tampoco es puramente forestal. Es un parque que tiene una cobertura bastante amplia. ¿Cómo es esto de que entra Móstoles? Móstoles se incorpora a la Comunidad de Madrid como parque de bomberos municipal para el mes de octubre aproximadamente. Automáticamente que entre Móstoles en la Comunidad de Madrid, digamos ya las isopronas de activación o de la respuesta de los diferentes parques digamos que ya se empiezan a organizar de tal manera que Villaviciosa puede llegar a intervenir en la zona del interior del término municipal de Móstoles. ¿Y eso se suma al ya problema que nos han dicho en otras ocasiones de que la zona que cubren es muy grande, muy extensa? No es un problema como tal. El bombero de Comunidad de Madrid ya tiene bastante establecido el concepto de cobertura isoprona dentro de sus ámbitos de actuación. Los 20 parques de la Comunidad de Madrid están perfectamente organizados, dando respuesta en primera o segunda alarma a las intervenciones que van surgiendo. En ningún momento va a quedarse ningún municipio sin la cobertura de bomberos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa esto? Lógicamente cuando entre el Ayuntamiento de Móstoles o entre Móstoles en la zona de cobertura del parque Villaviciosa, las partes que no cubran el parque Villaviciosa, porque con otras zonas, serán cubiertas por otros parques. Sobre la falta de personal que ha sufrido el parque en los últimos años, ¿cómo se encuentra ahora mismo esta situación? Mira, recientemente se ha puesto ya en funcionamiento lo que es el documento de mínimos, que se ha negociado con los sindicatos y ahora mismo los parques de bomberos clasificados en tres tipos, zona, equipales, intermedios, ya se ha estipulado unas dotaciones mínimas de relevo, unas dotaciones mínimas de respuesta en emergencia. El parque Villaviciosa es un parque intermedio con una dotación de ocho personas actualmente, con un planteamiento a futuros en función de, como ya le he comentado anteriormente, la capacidad que va a tener de respuesta a zona de término municipal de Móstoles. ¿Cuáles son sus planteamientos de futuro, tanto personales como para...? Mi planteamiento de futuro es intentar y mantener una continuidad de actividad de este parque, un parque que se venga manteniendo en el candelero, más con las expectativas futuribles que tenemos ya a muy corto plazo y que yo pueda aportar lo que tenga que aportar desde el punto de vista de experiencia y cargo y tenga la gran colaboración que tengo con mis compañeros aquí en el parque y este parque sigue siendo uno de los grandes. Los bomberos de Villaviciosa de Odón afrontan esta nueva etapa como han hecho siempre, dispuestos a atender a los vecinos, desde octubre también a los de Móstoles y, como ha dicho su responsable, preparados para acudir a cualquier alerta. Gracias por ver el video.